Dile amor como te amo, yo soy el aire que respiras Lo nuestro no es solo un capricho, lo nuestro es para toda la vida Dile amor como te amo, yo soy el aire que respiras Lo nuestro no es solo un capricho, no, ni tampoco el primero vida mía, no Dile a él que su amor ya quedó en el pasado Dile que su amor ya quedó en el pasado, que conmigo quieres vivir el presente Dile que me amas tanto y que te amo, que yo soy tu presente para siempre